¿Cuántos grados resultan si al complemento de 37 se le suma el suplemento de 93? A ver, planteamos, dice, ¿cuántos grados resulta si al complemento de 37, ya está, se le suma el suplemento de 93? ¿Listo? Hay que hallar cuánto vale esto. Complemento de 37, ¿cómo es el complemento? Complemento de un ángulo es igual a 90 menos el ángulo, o sea, lo que está adentro de este paréntesis. Aplicamos entonces acá, complemento de 37 va a ser 90 menos lo que está dentro del paréntesis, más, ahora suplemento, ¿cómo es el suplemento? Lo suplemento de un ángulo es igual a 180 menos el ángulo, o sea, menos lo que está adentro del paréntesis. Así que va a ser acá 180 menos el 93, porque está adentro del paréntesis. Listo, ya tenemos acá el complemento y acá el suplemento, ahora hay que resolver las operaciones. 90 menos 37 es 53, más, 180 menos 93 es 87, colocamos acá 87. Finalmente, 53 más 87, sumando sale 140. Listo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos grados resulta si hacemos toda esta operación? Y resultó 140 grados. Respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción.